Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egin, hoy es martes 23 de abril y comenzamos con las noticias más destacadas del día. El alcalde de Egin, Ramón García, nos hace un balance de los aspectos más destacables de esta Semana Santa. El Partido Popular de Egin presenta su lista para los próximos comicios municipales con la presencia de la candidata a las Cortes Generales por Albacete, Carmen Navarro, y la secretaria general, Carolina Gudo. La nueva parada ferroviaria, que comenzará a funcionar a partir del 3 de junio, es valorada por el alcalde, que destaca la participación del agente anónima que se ha movilizado para conseguirla. El concejal de Turismo detalla la labor de la oficina de este área durante la Semana Santa, con el número de visitantes que se han acercado a pedir información en los puntos acreditados. Y también esta Semana Santa hemos visto cómo se cambiaba la denominación de la Plaza Europa por la Plaza Escultor José Zamorano. Esta Semana Santa la recordaremos por la lluvia, en la que solo se ha podido disfrutar de las procesiones hasta Jueves Santo. El alcalde nos habla de los aspectos más destacables. Diferencia dos Semanas Santas, la de las procesiones y la de la lluvia. El balance está claro, ¿no? Podemos hablar de dos Semanas Santas, una la que llegó hasta el propio Jueves Santo y la otra ya lo que es el fin de la semana con el viernes sábado y el domingo de resurrección. Tristemente, bueno, pues tenemos que hablar de la lluvia, de los efectos meteorológicos que nos han, pues, se han cargado, pues prácticamente la parte, no la más importante en sí de la Semanas Santas, pero sí donde se acumulan más actos las dos amparadas fuertes, como son el jueves y el sábado. Y también, bueno, pues las dos procesiones, aparte del santo entierro, pues la de domingo de resurrección y viene santo de la mañana. Bueno, las inclemencias climatológicas contra ellas no podemos luchar. Se han puesto todos los medios habidos y para ver, para que no hubiera ningún tipo de inconveniente. Sabéis lo que se preparó el domingo de la mañana aquí para realizar el encuentro en la Plaza de la Iglesia. También se habilitó una carpa en el recinto federal, por si acaso las cofradías decidían bajar allí a hacer el encuentro. No pudo ser. Al final se desarrolló aquí. Yo creo que bien. Tuvimos tiempo suficiente para montar el operativo. Y en la primera parte de la Semana Santa, bueno, pues destacar la participación. Yo creo que, bueno, desde el viernes dolores, que empezó por la tarde con la tamborada infantil y la procesión infantil también, la noche de la tamborada también fue importante. El domingo de Ramos la procesión fue multitudinaria. La verdad es que había mucha gente, no solamente en la procesión, sino durante todo el recorrido. Y la tamborada de Mercola Santo, pues igual, fue de una tamborada impresionante. Hay quien me comenta que pudo ser comparable con la del año de récord Guinness. Yo creo que no hubo tanto, pero sí que la verdad es que hubo muchísima gente en la calle y, bueno, y al final la procesión también se desarrolló bien. Se recogió incluso diez minutos antes de la hora que tenía prevista su recogida aquí en la puerta del Ayuntamiento. Y Jovem de Santo, pues también tuvimos la suerte que el agua nos dejó y pudimos ver la procesión del silencio, por lo menos. Y, bueno, y la verdad es que el balance, lo más importante es que no hay que destacar ningún tipo de problema, de reyerta de ningún tipo. Todo se ha desarrollado bien. Y destacar, en este caso, como siempre, la participación y el civismo de todos los que participan. No ha habido que lamentar ninguna incidencia grave, excepto algún hecho aislado sin mucha importancia. El hecho aislado que se produjo a la madrugada del viernes de Dolores, que, bueno, que fue una reyerta que hubo en la calle Águila, pero, vamos, como tenemos, fue un hecho aislado que lo mismo se podía haber producido cualquier otro fin de semana que no hubiera sido Semana Santa, ¿no? No tenía por qué haber sido así. Por lo demás, nada más, lo típico, pues algún tipo de, algún conato de pelea en algún sitio, pero, bueno, prácticamente nada. Lo decimos muchas veces todos los años y lo reitero, y es cierto, porque realmente no se producen mayores incidentes en toda la Semana Santa que cualquier fin de semana normal en nuestra ciudad. Aunque cueste destacar algo positivo, el alcalde se queda con el éxito en las tamboradas. La verdad es que, como tenemos tan mal sabor de boca, no sabría decirte qué es lo mejor, ¿no? Pero, bueno, yo me quedo, como siempre, con la participación. También destacar que las tamboradas, tanto el de Jueves Santo como por la noche, como el sábado santo, también por la noche, fueron tamboradas bastante más concurridas que estos años atrás, tal vez porque el tambor también pensaba que a lo mejor al día siguiente, pues se podía suspender, ¿no? Y la verdad es que hubieron muchos tambores, tanto la noche del jueves como la del sábado. Eso también es un punto importante, que se vayan recuperando las tradiciones y que, en este caso, estas dos tamboradas puedan, o vuelvan a tener el auge que siempre, que siempre han tenido, y por lo demás, por lo que te he dicho anteriormente, el civismo que siempre demuestran los ciudadanos de allí, ya sean tamborileros, ya sean cofrades, ya sea público en general, que la verdad es que, bueno, pues es raro, ¿no?, encontrar una ciudad en la que todos sus habitantes están prácticamente en la calle durante tanto tiempo y que tengamos la suerte de poder decir que no tenemos ninguna incidencia importante. La Asociación de Cofradías en su primer año, con esta nueva junta directiva y la coordinación entre administraciones, ha sido fluida. Lo han intentado, la verdad es que no se le puede decir otra cosa nada más que que lo han intentado, la verdad es que yo he tenido un contacto fluido con su presidente, además he estado incluso en reuniones de ellos cuando tenían que hablar de algún tipo de suspensión, una relación fluida, normal, de coordinación, de trabajo y, vamos, no tengo ningún tipo de queja al respecto, me han tenido siempre informado absolutamente de todo y, bueno, pues la lástima es que ellos, igual que todos, lamentamos de que este es su primer año, pues hayan tenido estos inconvenientes que al final, por mucha organización que tengas, contra esto no se puede luchar. Ayer en la terraza de la sal, el Partido Popular de Egin presentó su lista para los próximos comicios municipales, con la presencia de la candidata a las Cortes Generales de Albacete, Carmen Navarro, y la secretaria general, Carolina Agudo. El candidato a la alcaldía, Manuel Serena, resaltó las dificultades que ha tenido para elaborar su lista, sobre todo por la dificultad de dejar gente fuera de esta lista. En un pueblo y una ciudad como Egin, dar ese paso de estar en el candelero, de estar atendiendo a los ciudadanos, ese paso es un paso complicado, es un paso que significa una responsabilidad, significa dejar un poco a un lado parte de la familia o parte de tu trabajo, y eso es complicado. En cualquier caso, para mí ha resultado más duro dejar a gente fuera de la lista, gente que ha trabajado mucho por el partido, gente, por ejemplo, muchos concejales que han trabajado durante ocho años de una manera dura e intensiva, no solo los cuatro años de gobierno, sino los cuatro años de oposición, que es si cabe un poco más duro, porque es trabajar en la sombra y seguir trabajando por Egin. Pero al final hemos tenido que hacer una lista que se ha cerrado, y yo creo que se ha cerrado de una forma buena, con gente, no lo voy a repetir a cada uno, porque pienso que cada uno es gente buena, pero el objetivo mío era buscar gente buena que buscara lo mejor para Egin, y yo creo que en ese aspecto he acertado. Esta lista la componen como suplentes Francisco Huerta, María del Mar Bueno de las Minas y Ana Villena, de La Horca. Julio García, en el número 21, en el número 20, Ángel López, del Rincón del Moro, de Agramón, es la número 19, Verónica Ramón. También en el número 18 tenemos a Juan José Bleda, de Nuevas Generaciones, Ana Belén Tomás, de Agra, Esther del Pilar García, en el número 15, José Ramón Muñoz, de ISO, también María Dolores Valencia, Manuel Caravaca, María Guadalupe García y Juan López, de Nuevas Generaciones. Desde el número 10, María Soledad Crespo, de Cañada de Agra, Antonio Reina, Juan Díaz, Margarita Fernández, Miriam García, de Nuevas Generaciones, Sonia Más Cuñán, la vicepresidenta de la Asociación de Cofradías, Pedro Rafael García, son 12 mujeres y 12 hombres de esta lista renovada al 91%. Serena definió a cada uno de los integrantes. La número 3. Yo qué voy a decir de esta persona. Es una persona que en un año me ha demostrado que cuando se quiere sobreponer es la que más hace callar bocas y la que más ideas tiene para compartir con los demás. Es una persona que, siendo trabajadora, siendo profesora también, además filóloga inglesa también, hay dos en la lista, casualidades, tiene capacidad y tiene tiempo para darlo tanto al Partido Popular como a la cofradía en la que está, como a Nuevas Generaciones, como a todo lo que se le pide. Es una persona que tiene mucho que aportar y que también tiene una proyección en Egin y fuera de Egin que yo creo que la va a sobrepasar. Así que, Ana María García, te pido que vayas acá. Y el número 2 es una persona que casi todo el mundo conoce en Egin. Por su faceta musical, por su faceta cervecera o por su faceta de amigo, cofrade, lo que le toca. Es una persona con muchas capacidades, con mucha capacidad de trabajo y en la que estuvimos hablando en los últimos meses de si sí, si no, de si yo sí me comprometo, pero, pero... Y al final llegamos a la conclusión de que se tiene que comprometer por una de sus grandes pasiones, que es Egin. Egin y los Egineros, sobre todo. Además es una persona que por su trabajo, es ingeniero forestal, conoce perfectamente todo lo que engloba Egin, que no es solo esto que veis. Egin son sus pedanías también, su entorno rural, su entorno agrario. Y es una persona que puede aportar mucho al proyecto del Partido Popular. Así que, Armentario López Castillo, te diría, te diría. Y el primero de la lista no voy a dar sorpresas. Eso y soy yo. Si diera una sorpresa ahora, entonces sí que hay titulares mañana. Hace un año cuando acepté, yo lo llamo a veces reto y a veces porque no sabía dónde me metía ser presidente del Partido Popular, la verdad es que mi idea no era presentarme a la alcaldía, sinceramente. La idea era echar una mano donde yo creía que podía aportar, porque era un momento en el que podía aportar. Con el paso de los meses, al final, pues las cosas llevan una cosa, lleva otra, se forma un equipo, el equipo confía en ti, el partido vuelve a confiar en ti y al final pues dices el sí quiero, como en las bodas, dices el sí quiero. Bueno, yo si no me conocéis, pues bueno, pues ahora mismo soy profesor, profesor de matemáticas, un poco siguiendo la estela de mi padre, que era también profesor de matemáticas, bueno, son casualidades de la vida. Vengo del mundo de la construcción, como he dicho antes, me une eso a Antonio Reina, vengo del mundo de la construcción, soy ingeniero de otra cosa, al final he ido cambiando. Luego de la vida yo creo que hay que coger retos, asumirlos y si suponen cambios, bueno, pues que supongan y tirar para adelante. Cuenta por qué aceptó el reto de ser candidato. El candidato a la alcaldía de Ginn por una cosa muy clara. Yo dejé la construcción porque quería venir aquí, a donde vivía mi familia, porque entendía que la familia era lo primero. Y cuando vine a vivir aquí, me di cuenta que ya no tenía la excusa de cuando venía de visita, porque he trabajado fuera muchos años, tenía la excusa de cuando vienes, dices, puf, el Ginn no cambia. A ver si lo cambian. No, pues ahora ya no tenía esa excusa de decir a ver si lo cambian. Yo ahora estaba aquí. Yo ahora podía, dentro de mis modestas capacidades, poner el granito de arena junto con toda esta gente que quiera aportar para cambiar el Ginn. Y cambiar el Ginn en el sentido de cambiar el Ginn para que sea nuestro mejor futuro, el de todos. Hablando el martes pasado, que nos juntamos algunos de la candidatura para tomar un café, luego me fui a hablar con otra gente, gente muy ligada a otras cosas, no tiene nada que ver con el Ginn. Me decían que el Ginn era un paraíso. Era un paraíso por el clima, por la gente y por las cosas que veía aquí, que no entendía por qué el Ginn no podía crecer un poco más. Y yo coincidí con él. Y además le cogí un montón de ideas y se las agradecí. Porque además había cosas que yo las empecé a pensar igual, pero él me las remató. Es una persona que cuando miras el Ginn desde otra perspectiva, una perspectiva de fuera, te das cuenta de lo que vale Ginn y lo que podemos hacer por el Ginn. Así que asumí el reto, hace ya dos meses lo acepté, o tres o cuatro, ya no me acuerdo cuando dije el sí. El caso es que hace dos meses hice la presentación. Y lo que quiero es que con toda esta gente que es gente buena, gente de Ginn, gente que quiere lo mejor para Ginn, trabajemos todos para conseguir lo que he dicho antes, que Ginn sea nuestro mejor futuro. Carmen Navarro daba su opinión sobre esta candidatura. De la candidatura, que como bien decía Manu, dice, he dado el sí quiero. Algunos no han querido meterse en política porque vaya lío. Yo creo que sí que es momento de reivindicar el papel del político. Yo creo que a pesar de que hoy esta es una actividad que está denostada y que el político es el objetivo de ser vilipendiado muchas veces, yo quiero volver a poner en valor esta, que es una dedicación y una vocación de servicio a todos los ciudadanos. Así que muchísimas gracias a todos los que en un mandato u otro habéis formado parte del Partido Popular y habéis servido a vuestro pueblo desde vuestra acta de concejal. Eso es importantísimo. Y dar sobre todo las gracias a todos aquellos que os incorporáis ahora y que dais ese paso al frente decidido y valiente para trabajar por vuestros vecinos, para trabajar por los Ginneros, para trabajar por un Ginn mejor. Agudo la tilda como la lista del cambio. Hoy se acaba de presentar el cambio. El cambio que necesita Ginn. El cambio que va a venir de la mano del Partido Popular el próximo 26 de mayo con Manu y con toda la candidatura del Partido Popular. Que no tengo ninguna duda, Manu, que vais a conseguir este reto. Solamente hay que ver cómo está esta terraza de gente, de vecinos de Ginn que habéis querido venir a apoyar, que habéis querido venir a conocer ese gran proyecto que representa el Partido Popular aquí en Ginn, en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha y en nuestro país, que no tiene otro nombre, que se llama el gran proyecto del Partido Popular, que se llama España. El viernes de Dolores les informábamos sobre la incorporación de la nueva parada ferroviaria que comenzará a funcionar a partir del 3 de junio y que junto con el otro servicio de Albia comenzará a circular el próximo 20 de mayo. Permite una mejora de la oferta que une las ciudades de Cieza y Egin con Madrid. Ramón García valora este nuevo servicio. Por fin va a tener parada también lo que tanto demandábamos para tener una llegada lo antes posible a Madrid, para poder resolver asuntos de negocios, de trabajo, etc. Yo creo que es importante, ¿no? Era algo que veníamos demandando entre todos y yo aquí pues quiero poner, en primer lugar, quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho desde las instituciones, sin dejar de lado, lógicamente, el trabajo que se ha hecho por parte de los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que tanto que se nos ha criticado es que desde el Ayuntamiento no estamos haciendo absolutamente nada, incluso había partidos políticos que nos reprochaban en no irnos las manifestaciones, etc. Bueno, pues hemos demostrado que con un trabajo callado, llevado desde la tranquilidad y desde el sosiego, también es verdad, y vuelvo a repetir, con el respaldo de otros ciudadanos, pues hemos sido capaces de que al final el tren tenga parada, primero el día 20 de mayo y después el día 3 de junio, que es cuando definitivamente va a tener parada dirección Murcia y dirección Madrid. En Cieza creo que tiene parada a las 6 y cuarto y en el GIN creo que pararía a las 7 menos 20, a las 6.43, yo creo que es una buena hora, además en Madrid puede estar perfectamente a las 8 y media, a las 9 de la mañana. En fin, eso es lo que se demandaba, eso es lo que se pedía y eso es lo que se ha conseguido. Las movilizaciones eran por el tren híbrido, aunque los horarios no estaban claros en las reivindicaciones según el alcalde. El problema es que no ha habido nadie que diga realmente qué es lo que quiere, aquí se ha hablado mucho de un tren híbrido, un tren híbrido, bueno y el tren híbrido ya está en el GIN, pero realmente nadie ha dicho nada a excepción, en este caso yo creo que del alcalde hay pocos más, porque realmente yo siempre he dicho lo mismo, que me parece muy bien que tengamos un tren híbrido en el GIN, que podamos llegar a Madrid a las 9 de la mañana, etcétera, pero que realmente yo lo que el alcalde quiere es que tenga tránsito ferroviario y si es posible que sea a nivel de cercanía, si es con trenes regionales bien y si es con cercanías también, pero trenes que nos puedan llevar perfectamente a Murcia y Albacete en cuestión de un cuarto de hora o 20 minutos, eso es lo que yo creo que realmente necesitamos los sellineros, porque yo realmente si tengo que coger el tren para irme a cualquier punto de España, seguramente no lo cojan allí, lo cogeré en Albacete, lo cogeré en Murcia, que tengo muchas más posibilidades de coger un tren, porque un tren que me vaya directamente a Madrid, pues bueno, pues me lleva a Madrid y punto, no me lleva a ninguna más, entonces lo que hace falta es verdad que hay un tránsito ferroviario y que nos lleve a los sitios más cercanos donde realmente podamos hacer gestiones, llámese Albacete o llámese Murcia, lo demás, encantado de que para el tren híbrido lo hemos conseguido, muy contentos, pero bueno, yo creo que hay cosas, algo más, tiene que haber algo más aparte del tren híbrido. El primer del Edil hace un llamamiento al uso de este nuevo servicio para que no se reduzca por falta de pasajeros. ¿Qué respuesta vamos a dar a ese dinero a esa parada del tren? Porque si seguimos demandando trenes o demandando servicios y al final no hacemos uso de ellos, bueno, pues llegará un momento en el que igual que nos lo han dado, no lo podrán quitar efectivamente. Y yo quiero seguir poniendo en valor en este caso el trabajo que se ha desempeñado, en primer lugar, de los ciudadanos, esos ciudadanos anónimos que se han manifestado y que han estado allí sin ningún tipo de interés, nada más que beneficiar a su pueblo, porque han habido otros que se han manifestado con otro tipo de intereses, pero en este caso esos ciudadanos anónimos que se han manifestado con el simple ánimo de tener una reivindicación que sea buena para su pueblo. En este caso el tren lo era y lo es, ¿vale? Y también quiero poner en valor, pues en este caso, el trabajo que hemos hecho desde las instituciones, empezando por los grupos políticos del Ayuntamiento, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista, que yo creo que han sido los que han llevado esta bandera callados, pero efectiva, como es internacionalmente, y luego también en poner en valor y agradecer el trabajo que se ha hecho desde la delegación del Gobierno en Castilla y La Mancha, porque bueno, realmente sin su apoyo y sin un trabajo, habría sido prácticamente imposible. Aunque la Semana Santa la recordaremos por la lluvia, los datos turísticos han sido positivos. El concejal nos detalla la labor que ha realizado la oficina de este área en las fiestas con el informe que ha realizado para saber los visitantes que se han acercado a pedir información en estos puntos acreditados. Estamos valorando solo los datos de las personas que han podido visitar los diferentes departamentos que tenemos en el Ayuntamiento de Yim relacionados con turismo, tanto la oficina de turismo, el punto de información turístico y la oficina de turismo que teníamos aquí en el museo. Decir que en el punto de información turístico, el que está en la Gran Vía, pues más de 250 consultas son las que se realizaron, sobre todo preguntando por diferentes horarios de profesiones, sobre todo gente de fuera. Datos que también luego nosotros le preguntábamos a los diferentes visitantes para sacar estadísticas a la hora de ver qué personas nos visitan, los días que se quedan, qué es lo que más le gusta, sobre todo intentar después reflexionar y saber qué gente nos visita. Como digo, 250 personas aproximadamente son las que tuvimos en el punto de información turístico y centenares y centenares de personas que fueron a pedir el programa de Semana Santa. Eso sí que fue, eso no se controlaba, solamente las fichas estadísticas de la gente de fuera. Después la oficina de turismo que tenemos en los soportables del Ayuntamiento, pues fueron cerca de 350 personas las que pasaron a pedir información. En este punto también, pues, fueron mucho un goteo de personas pidiendo el programa de Semana Santa y también desde esa oficina se gestionaron lo que fueron las visitas zamoranas, ¿no? La visita zamorana a Zamorano que este año, pues, hemos intentado desde el Ayuntamiento, pues, el descubrimiento del busto que se ha puesto en la Plaza de Europa, que también ha sido cambiada por el nombre, por el acuerdo de plenario, en la cual, pues, va a ser a la plaza el escultor José Zamorano. Solo se ha podido realizar una de las dos rutas programadas de Zamorano por las inclemencias del tiempo. Ha motivado que esas dos rutas que teníamos previstas, pues, al final solamente se celebrase una, la del jueves, con una participación de 30 personas, la cual, pues, gustó bastante, sobre todo a los visitantes, hubo mucha gente que vino de fuera, que se unió a esa ruta. En el Museo de Semana Santa han pedido información muchas personas y los visitantes rondan los 15.000. La oficina de turismo que teníamos aquí en el ayuntamiento, perdón, en el museo, donde más de 2.100 personas han pedido información, es decir, han venido preguntando por cosas de Semana Santa, incluso por otros parajes naturales o aspectos de yinque, de lo que también era importante. 2.100 personas, estamos hablando de un número bastante importante. Como digo, vamos a reflexionar sobre los datos, qué gente, la procedencia que ha tenido, de dónde venían, los días que pernoctaban, y calculamos, calculamos que en torno de 13.000 a 15.000 personas son las que han podido pasar por el museo. Bueno, no teníamos un contador, pero sí es cierto que hemos tenido visitas en los días que han estado abiertos, desde el viernes de Dolores hasta el sábado de Dolores, que estuvo abierto, pues hemos tenido en torno, yo creo que en torno a unas 15.000 personas las que han pasado por el museo. Eso quiere decir que ya este museo permanente tiene una aceptación importante por los ciudadanos de yinque, también por los que nos visiten. Ahora lo que hay que hacer es mantener, intentar también incorporar nuevos elementos que tengan un valor añadido al museo, lo que es ahora mismo esta exposición, y que yo creo que es el referente y el punto de partida de lo que debe ser la visita turística a yinque. El área de autocaravanas ha sido un recurso más para atraer a personas a nuestra ciudad. Me gustaría destacar, por último, algo que no ha pasado desapercibido, pero a lo mejor alguna gente no lo ha visto, sobre todo porque la última parte de Semana Santa se marcharon. Teníamos un área creada de autocaravanas, que ya inauguramos, que la teníamos completa, de los ocho estacionamientos, y creamos uno nuevo, donde normalmente se ubica el circo cuando viene aquí a yin, y el cual, pues bueno, la imagen que presentaba Domingo de Ramos, o Lunes Santo, o Marte Santo, era de completo. Es decir, estaba lleno de personas que venían con su autocaravana a pasar la Semana Santa. Es cierto que a partir del jueves la gente se marchó porque la lluvia, pues ya, nos decía que se iban a suspender algunas procesiones y que realmente, pues el estado del tiempo era bastante malo, pero hay que destacar también la procedencia de esas autocaravanas. La procedencia, sobre todo, era de las provincias de Andalucía, de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, y sobre todo de zonas donde la Semana Santa tiene una importancia importante. Y destacar algo muy importante, sobre todo el turismo extranjero. Es decir, hemos tenido franceses, británicos, holandeses, belgas... Quiere decir que al final el turismo de autocaravana ha traído gente también de fuera de nuestro país a conocer la Semana Santa de Yin. Eso quiere decir también que habla muy bien de lo que son las áreas de autocaravana y que creo que fue un acierto por parte de la Concejalía, el crear este área, sobre todo porque vamos a tener un turismo novedoso. El turismo primero español y sobre todo ese turismo de países nórdicos, que es donde más tradición hay de este tipo de turismo de autocaravana y que esperemos que sigan visitando allí. Y esta Semana Santa se producía el cambio de denominación de la Plaza Europa por Plaza Escultor José Zamorano. Después de que se aprobara por unanimidad en el último Pleno Municipal la moción conjunta de Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular, se inauguró esta plaza. Es la continuación de una serie de actuaciones que, esperemos, se produzcan en un futuro no muy lejano y que llevará a cabo la fundación que lleva su nombre, apoyado por las instituciones locales, provinciales y regionales, como la restauración del Molino, vivienda del escultor y futura casa-museo, así como la obra allí contenida que será uno de los principales recursos turísticos y culturales que dispondrá Yin. Hoy, martes santo, discurre por las calles de Yin una procesión cuyos pasos son obras de nuestro escultor. Les invito a que la viana y disfruten del arte de don José Zamorano. Hoy, 16 de abril de 2019, año Zamorano. Queda inaugurada esta plaza y esta escultura. Y es el momento de conocer la información meteorológica para mañana miércoles, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Cielos nubosos mañana de nuevo en la provincia de Albacete, donde soplará también de nuevo un viento del oeste y del suroeste, y donde tenemos temperaturas mínimas, el ligero descenso en Yin y en Almanza. En el resto se mantienen máximas con apenas cambios, en todo caso un ascenso ligero. Máximas que mañana serán de 13 grados. En Alcaraz, 15 en Chinchilla o en La Roda, 16 en Albacete, Capital o en Almanza, y hasta 18 la temperatura más alta mañana en Elche de la Sierra y en Yin. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí las noticias más destacadas del día de hoy. Más información mañana a las 9 y media. Gracias por su atención y que sean felices.